Aunque lo parezca, no estamos en marzo, sino en pleno septiembre. Sin embargo, la emoción ha vuelto a los rostros de muchos valencianos que han podido disfrutar por fin, aunque de forma poco convencional, de la tradicional Nid del Foc, uno de los momentos más espectaculares de las fallas. La pandemia obligó a aplazar al verano estas exuberantes fiestas pirotécnicas con la esperanza de que la vacunación permitiría celebrarlas de una forma más libre. Y así ha sido, a pesar de las restricciones sanitarias motivadas por la quinta ola de la pandemia de COVID, con un horario más tempranero para cumplir con el toque de queda y con ubicaciones diversificadas para evitar aglomeraciones. Especial también, ha sido una Nid del Foc especial, la verdad que sí, ha estado muy chula. Bien, ha sonado muy bien y bueno, pues lo que hay, ¿no? Un poco diferente, pero ha estado muy bien, la verdad. El final sobre todo ha estado espectacular. Muy chula, porque además eso de estar escampada por ahí, muy bien. Nos ha gustado. Se nota que no son iguales, pero bueno, por lo que hay, la gente está respondiendo. Había muchas ganas de fallas y entonces yo creo que se lo está pasando muy bien. Estas atípicas y estivales fallas del 2021, que tienen su punto final en la crema del domingo, serán recordadas por la omnipresencia de las mascarillas, los controles de aforo y la necesidad de mantener las distancias de seguridad. Pero también por las ganas de los valencianos de poder mirar al cielo y ver estallar las estrellas en colores.